lo primero que tenemos que hacer es ir a configuración en nuestra cuenta en la parte de abajo no nos olvidemos que tenemos que tener activada la función de transmitir en vivo por facebook y youtube eso lo vamos a encontrar una vez que hayamos configurado nuestro zoom pero vamos a irnos aquí a permitir transmisiones y activamos lo que es facebook y youtube básicamente no lo guardamos volvemos a nuestras uniones programadas vamos a nuestra reunión e iniciamos normalmente activamos todo ingresamos a nuestra sesión de forma normal aquí estamos podemos compartir nuestra pantalla y a continuación nos vamos acá a los tres puntitos donde dice más y empezamos el en vivo a través de facebook hacemos clic aquí y automáticamente se nos va a enlazar con nuestro facebook acá nos podemos hacer la transmisión en vivo a través de un perfil a través de un grupo o a través de una página en este caso yo lo voy a hacer a través de un grupo pero lo podemos hacer a través de cualquiera de las opciones que nos ha mostrado voy a cualquiera de los grupos en los cuales estoy le doy siguiente zoom automáticamente hacen el enlace con facebook y en unos segundos ya tenemos la conexión lista aquí le ponemos un nombre y aquí nos aparece el botoncito de transmitir no es muy importante que tengamos el botoncito verde que nos dice que la conexión está terminada vemos que hay una buena velocidad y podemos hacer clic en transmitir de esa forma ya estamos transmitiendo vemos que se está extendiendo la señal y se nos va se nos va a abrir acá esta es la presentación que estamos mostrando y ya de esa forma podemos visualizar y podemos hacer las videoconferencias si nos vamos a nuestra sesión podemos cambiar a otra lámina podemos volver por ejemplo a ver nuestro facebook para ver los cambios y de esa forma estamos haciendo las pruebas que tenemos cinco personas conectadas y en este momento que estamos haciendo una prueba para la gente que nos está viendo en vivo estamos haciendo una prueba de cómo utilizar zoom y hasta las transmisiones en vivo a través de facebook y youtube así que de esa forma entonces que se realiza la bloque en vivo para finalizar la sesión simplemente nos vamos a finalizar realizamos la sesión y aquí también se va a finalizar lo que está haciendo en estos momentos es que la sesión está siendo grabada en la computadora dejamos que se guarde es muy importante tener este respaldo que cada vez que nosotros hagamos una reunión guardemos guardemos las sesiones para tener disponible como una biblioteca de eventos realizados como vemos automáticamente ya se ha cortado la transmisión en vivo que teníamos a través del grupo en facebook ni bien se termina la sesión en zoom automáticamente también se cierra en facebook ahora lo vamos a hacer a través de youtube para transmitir a través de youtube hacemos lo mismo iniciamos nuestra reunión de azul activamos todo activamos nuestro vídeo aquí estamos y ahora nos vamos podemos compartir la pantalla también de cualquier material que nosotros queramos mostrar en nuestra conferencia nos vamos a los tres puntitos y ahora vamos a transmitir a través de youtube hacemos clic aquí y automáticamente zoom va a buscar la cuenta de youtube es importante que tengamos y activa un canal y ya tengamos activo mejor dicho un canal en youtube para poder hacer transmisión en vivo acá que lo vamos a colocar como privado para que nosotros solamente podamos ver esta videoconferencia cuando estamos en vivo obviamente ustedes van a ser público para que esté disponible para todos sus usuarios lo que están con conectados a través de youtube como ven automáticamente es un hacer el enlace a través del canal de youtube directamente nos muestra ya la transmisión en vivo acá vamos a bajar el volumen para que no acople y por ejemplo acá nosotros podemos dejar de compartir nuestra nuestra pantalla volvemos a youtube de esa forma entonces podemos nosotros transmitir a través de youtube también esto es youtube vivo como ven estamos transmitiendo en vivo a través de youtube y también lo podemos hacer a través de facebook la única el único inconveniente de estos dos métodos es que son uno independiente de otro es decir bien transmitimos por youtube o bien transmitimos por facebook no podemos hacerlo los dos simultáneamente por lo menos a través de son los hay otros programas especializados que nos permiten transmitir de forma simultánea en diferentes canales o en diferentes redes para finalizar la sesión simplemente nos vamos a finalizar sesión finalizamos la reunión es muy importante con detener esto por ahora es muy importante volver acá a youtube y ingresar a nuestro panel de control para poder cerrar la sesión de esta aquí que a diferencia de facebook youtube necesita cerrar si o si la sesión de este youtube ingresamos con nuestro panel de youtube nos vamos a en vivo desde aquí vamos a poder terminar la emisión de forma correcta si no hacemos esto youtube va a seguir transmitiendo aunque la sesión de zoom haya terminado es muy importante entonces cerrar la sesión también en youtube es un paso adicional más que hay que hacer a diferencia de facebook una vez que hemos hecho clic en terminar sin emisión finalizamos a través de este botón y ya estaría disponible lo cerramos y ya estaría disponible para que se pueda visualizar de forma normal en el canal no se olviden eso entonces vamos a realizar por ejemplo el canal hemos finalizado la emisión en vivo si nos fijamos en nuestros vídeos vamos a poder encontrar nos vamos a encontrar los vídeos aquí vamos a encontrar todos los vídeos que tenemos en nuestro canal en youtube si nos vamos a directo vamos a ver que aquí está se pone que hemos puesto como privado este es el vídeo que hemos transmitido el día de hoy de esa forma entonces podemos transmitir a través de facebook y podemos transmitir también a través de youtube ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en un próximo vídeo chao chao